Esa noche yo voy a rondar tu casa para ver si de casualidad te veo Con eso chique tu te pones mi muchacha haces poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa voy a pasarte junto con mi troja nueva Con mi sombrero de lana de medio lado acompañado de un bisocho de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo, sansayuna chela nos echamos el domingo Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo, sansayuna chela nos echamos el domingo Andale güerita no te hagas el rogar, porque son mis brazos que te quieren abrazar Andale güerita no te hagas el rogar, sino noche tras noche voy a salirte a rondar Esta noche yo voy a rondar tu casa para ver si de casualidad te veo Con esos chiques tu te pones mi muchacha, haces poner de punta todo mi cabellón Esta noche yo voy a rondar tu casa voy a pasarte frente con mi troja nueva Con mi sombrero de lana de medio lado acompañado de un bisocho de cerveza Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo, sansayuna chela nos echamos el domingo Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo, sansayuna chela nos echamos el domingo Andale güerita no te hagas el rogar, porque son mis brazos que te quieren abrazar Andale güerita no te hagas el rogar, sino noche tras noche voy a salirte a rondar Andale güerita no te hagas el rogar, porque son mis brazos que te quieren abrazar Andale güerita no te hagas el rogar, porque son mis brazos que te quieren abrazar Y directamente te pisto periche y música para ustedes, los dorados Tú eres mala y eres traicionera, tú eres linda que tengas de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres y arrastrando el veloz de tu mar Vas por la vida buscando los placeres y arrastrando el veloz de tu mar Tanto que va, el cántaro va al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro va al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro va al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro va al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro va al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro va al agua, hasta que llega el día en que se quebra Que se quedan, oye Tú eres mala, que eres traicionera No eres digna que tenga de ti piedad Tú eres mala, y eres traicionera No eres digna que tenga de ti piedad Vas por la vida, buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu mano Vas por la vida, buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu mano Tanto que va, de cataroba al agua Hasta que llega, el día en que se quebra Tanto que va, de cataroba al agua Hasta que llega, el día en que se quebra Tanto que va, de cataroba al agua Hasta que llega, el día en que se quebra Tanto que va, de cataroba al agua Hasta que llega, el día en que se quebra Tanto que va, de cataroba al agua Tanto que va, de cataroba al agua Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Le dije cosas al oído sin querer Le dije que vente conmigo a conocer Las cosas buenas que en mi vida vas a ver Las cosas buenas que en mi vida tú vas a ver Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Sin querer, queriendo Sin querer, queriendo Sin querer, queriendo Sin querer Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Y que me enamoré de una morena sin querer Y que troncito que me pongo a correr Pues de volada todo el pueblo lo vas a ver Pues de volada todo el pueblo lo vas a ver Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Sin querer, queriendo Sin querer, queriendo Sin querer, queriendo Sin querer Sin querer, queriendo Esos son los dorados Cuando yo miro que pasa a ella Solamente mira a mi amigo Se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe No sabe qué es lo que va a sufrir Estoy seguro que están fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Lo que va a sufrir Que siga del brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio cae Y ella sola, 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 sola Tendrá que caer Tendrá que caer Yo te espero, mi linda chamaca Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio cae Y ella sola, 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 sola Tendrá que caer Andando yo por la playa Me encontré una mulata Andando yo por la playa Me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya El coco ya no me gusta Prefiero una papaya Que sea de una tejanita Que sea de una mexicana Las mexicanas son lindas Pero también las tejanas La mujer que a mí me quiera Me tiene que dar papaya Y ay mamá chencha yo quiero más Así que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar A rebanada por rebanada Andando yo por la playa Andando yo por la playa Me encontré una mulata Andando yo por la playa Me encontré una mulata Me dijo me vendo un coco Le dije quiero papaya Le dije me vendo un coco Le dije quiero papaya No quiero coco No quiero coco rallado Tampoco piña colada Ni pulpa de tamarillo Tampoco una limonada No quiero esa cosa fresca La fruta de temporada Besito de mi morada Besito de mi morena Que me saben a papaya Y ay mamá chencha yo quiero más Así que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar De rebanada por rebanada Siempre que yo paso por tu casa Sale tu mamá muy enojada Me dice que yo soy un borracho De esos que no sirven para nada Y de pronto sale por ahí mi cero Con la mano cerca a la cintura Me dice que me vaya borrando O me mandará la sepultura Y aguaza y viene el cuñado Tirándome de pedrada Me enseña un dedo de la mano Y me tira unas patadas Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Tú no te me apures mi güerita Sabes que yo te quiero a la buena Aunque no me quiera tu familia Tú te irás conmigo aunque no quieras Pronto súbete a la mamalona Que ahí viene tu papá con el tío Nacho Se me quedan viendo medio gacho Se me sé que ya andan bien borrachos Y otra vez viene el puñado Con los ojos bien colorados Me enseña un dedo de la mano Y me grita muy enojado Bórrale que bórrale que bórrale Zapate que zapate que zapate Bórrale que bórrale que bórrale Zapate que zapate que zapate Bórrale Báil a los pibis Cubia Y estamos aquí en Pistoperica y Música Con los dorados Y a ti, a ti nomás a ti Nunca a nadie más le dije que le quiero Y no más tú lo sabrás Que el amor que te doy es bonito y sincero Será, será que el corazón de ti se ilusionó Y ya siente quererte Güero, güero Se acostumbrado a ti cada día más y más Y ya siente quererte Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y él te cambió Nada más Porque te quiere No desprecieses de corazón Porque se muere No desprecieses de corazón Porque se muere Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y él te cambió Nada más Porque te quiere No desprecieses de corazón Porque se muere No desprecieses de corazón Porque se muere No desprecieses de corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Yo a ti, porque te quiero y te doy mi corazón Amor chiquito, acabado de nacer Tú eres mi encanto, eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, yo solo por ti, pero por ti Espero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor chiquito, acabado de nacer Tú eres mi encanto, eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón 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 En Venezuela se baila el toro De una manera muy singular En Venezuela se baila el toro De una manera muy singular Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Y de la venezolana baila el borro colombiano Un pasito pa' atrás De aquí pa' allá y de allá pa' acá Un pasito pa' atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito pa' atrás De aquí pa' atrás De ahí de allá para acá Un pasito pa' atrás En Venezuela se baila el toro De una manera muy singular De una manera muy singular En Venezuela se baila el toro De una manera muy singular Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' adelante Se da un paso pa' atrás Y de la venezolana baila el toro colombiano Un pasito pa' atrás De aquí pa' allá y de allá para acá Un pasito pa' atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito pa' atrás De aquí pa' atrás De aquí pa' allá y de allá para acá Un pasito pa' atrás En Venezuela se baila el toro De una manera muy singular En Venezuela se baila el toro De una manera muy singular Se da un paso pa' adelante Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' adelante Se da un paso pa' atrás Y de la venezolana baila el toro colombiano Un pasito pa' atrás De aquí pa' allá y de allá para acá Un pasito pa' atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito pa' atrás De aquí pa' allá y de allá para acá Un pasito pa' atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito pa' atrás De aquí pa' allá y de allá para acá Un pasito pa' atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito pa' atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito pa' atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito pa' atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito pa' atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito pa' atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito pa' atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito pa' atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito pa' atrás Pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me canso con Yoli Y todos los de aquí dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me canso con Yoli Ay millaquecita, ay millaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces pireita Ay millaquecita, ay millaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces pireita Y todos los de aquí bailan cuando les toco las tumbas y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Todos los de aquí bailan cuando les toco las tumbas y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay millaquecita, ay millaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces pireita Ay millaquecita, ay millaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces pireita Música Porque la gente vive criticándome paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Música Porque la gente vive criticándome paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Loco solamente a mi tinaja, por el agua que me bebí Loco solamente a mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito, también pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar Yo tenía mi tinajita, no sé dónde la dejé Yo tenía mi tinajita, no sé dónde la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, de que muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, de que muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajito, también pronto volverás Hay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Hay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, que ya muy pronto volverás Mira que tu tinajito lindo, que ya muy pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajito, ya muy pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, que ya muy pronto volverás Mira que tu tinajito lindo, que ya muy pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Tinajito, ya muy pronto volverás Música 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 Las horas más lindas, las paso contigo Sí, no quiero ni pensar que un día me falte Tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como tú Sí, no quiero ni pensar que un día me falte No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré No, nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanta te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Música 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 Tú me acostumbraste a ser como tú Música Música No quiero ni pensar que un día me falte Tú, no quiero ni pensarlo amor Las olas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que donde me faltes tú, no quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna y te la bajaré, te amaneceré y hasta allá me iré Nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras no hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuando yo te quise y cuando te amaré Esto ya ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Que bonito amanecer, tenerte junto a mí todas las mañanas Y no más de pensar en que me brindas tu amor Y me pone de buen humor, ay muero en la raya Si me tomas de la mano, siento que el planeta deja de girar Tiempo para, tiempo para, y lo único que siento es que no más somos tú y yo Vi dándonos amor, ay por Dios me matas Dame un besito, muy suavecito Dame un abrazo que quiero estar en muy puntito a ti Juntito al corazón Dame un besito, muy suavecito Dame un abrazo que quiero estar en muy puntito a ti Juntito al corazón Una mezcla de tecnología y talento Ponte, ponte, ponte tu vestidito negro Porque esta noche nena Te llevaré a bailar Cuando estemos los dos allá en la pista Y miren tu vestido Todos van a gritar Súbelo, súbelo Otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila De vueltecitas, mueve, mueve Tus caberitas, mira, mira Que eres tan linda Todos, todos, todos te miran Siente el ritmo y baila sin parar Música Música Todo el tiempo que no la llevo al baile Todos se ponen tristes Y empiezan a decir Trae la reina del vestidito negro Para que mueva sus encantos Cuando salga a bailar Súbelo, súbelo Otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila De vueltecitas, mueve, mueve Tus caberitas, mira, mira Que eres tan linda Todos, todos, todos te miran Siente el ritmo y baila sin parar Música 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 Si ya no me crees que pueda hacer Cuando estés mintiendo Que el amor bonito tiene que ser Como el que yo siento Si ya no me crees que pueda hacer Cuando estés mintiendo Que a la larga todo sea de saber Y quedar sufriendo Y quedar sufriendo Una mentira Mi amor No llega a nada bueno No, 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 no No llega a nada bueno Hay que decir la verdad Aunque a veces no duela Es mejor determinarse el amor No da más evitarse una pena Es mejor determinarse el amor No da más evitarse una pena Si ya no me crees que pueda hacer Cuando estés mintiendo Que el amor bonito tiene que ser Como el que yo siento Si ya no me crees que pueda hacer Cuando estés mintiendo Que a la larga todo sea de saber Y quedar sufriendo Me pregunté al corazón Que puedo hacer yo contigo Él me resfondió Quedé en como amigos Sentí en mi pecho un dolor Al saber que te he perdido Pero que puedo yo hacer Si no existe el amor Si no existe el cariño Pero que puedo yo hacer Si no existe el amor Si no existe el cariño Y llegó el sabor Una güera venga De gran locos azules En San Antonio, Texas Miseria me miraba Yo todo nervioso Pa' to' lado volteaba Pensaba que a la ruca Yo gordo le cuadraba Una americana De gran locos azules En San Antonio, Texas Miseria me miraba Yo todo nervioso Pa' to' lado volteaba Pensaba que a la ruca Yo gordo le cuadraba Me habló en inglés Me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand Me habló en inglés Me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand Me echó su mano al hombre Y me dijo Mexicano Véngase conmigo Afuera tengo el carro Yo andaba de mojado Iba para Chicago Pensé que era la chota Y que ya me fregaron Me echó su mano al hombre Y me dijo Mexicano Véngase conmigo Afuera tengo el carro Yo andaba de mojado Iba para Chicago Pensé que era la chota Y que ya me fregaron Me dijo Vengo de parte del Coyote Y a Chicago Te llevaré mi coche Me dijo Vengo de parte del Coyote Y a Chicago Te llevaré mi coche Me habló en inglés Me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand Te hablo en inglés Me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand You can't wait for a call You can't wait for a call You can't wait for a call I just want to wait for a call Ya a las seis de la mañana no se le veía llegar Que papá muy enojado ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busque con la abuela, la buscaron y no ha ido Que la busque con su tía, ya llamamos y no está Llamen a la policía, hay que escárnalo Dios mío Empezamos a buscarla por allá y por más allá Ya a las once de la noche para el baile se fue sola Ya a las seis de la mañana no se le veía llegar Que el papá muy enojado ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busque con el novio, desde ayer que no la mira Vayan pues con sus amigas, no la miran desde ayer El papá salió a la calle, puede ser una locura Le robaron a su niña, ya mejor ni quiero ver Ya está enojado viejo Hoy no más loco Déjenla Está dormidita Déjenla que derro la niña ¡Fue! ¡Rázcale el mareado! ¡Fue! 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 No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento venido del sentimiento y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Desde la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias en mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias con mi canción ¡Fue! 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 No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento venido del sentimiento y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez sea la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias con mi canción Música 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 Hoy después de tanto tiempo, he visto a aquella mujer, la que con gran sentimiento, un día te doy las gracias con mi canción Música 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 Si se hubiera casado conmigo, te aseguro que ahora tuviera un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que así la quisiera Música 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 Hoy después de tanto tiempo, he visto a aquella mujer, la que con gran sentimiento, un día llegué a querer Música El hombre te prefirió, aquel por quien me dejó, para su mucha vergüenza, resultó ser sin vergüenza Música Música Si se hubiera casado conmigo, te aseguro que ahora tuviera un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que así la quisiera Música 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 Con suerte he tenido de conocerte, yo estaba triste por mi soledad. Llegaste a mi vida como una paloma enseñando el camino pa' la felicidad. Tal vez tú pienses que no te quiero, porque quiero yo vacilar. Es que estoy muy enamorado y quiero que sepas, pues es la verdad. Fui aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró. Tú me mirabas, yo me di cuenta y canté para ti con amor. Quiero decirte lo que te quiero, a veces con el tiempo tú comprobarás. Mi amor por ti es muy sincero y creer sin verte ya no puedo estar. Los Dorados, en vivo, en el de Pisto, Perica y Música. Tal vez tú pienses que no te quiero, porque quiero yo vacilar. Es que estoy muy enamorado y quiero que sepas, pues es la verdad. Fui aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró. Tú me mirabas, yo me di cuenta y canté para ti con amor. Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás. Mi amor por ti es muy sincero y creer sin verte ya no puedo estar. Y era una tarde de primavera. Y era una tarde de primavera. Cuando los rayos del sol murían, porque te traigo bajo de un ar. Te he movido en la cabeza. A mi, la cama, aunque a un paloma que así de sí. Soy mensajera, cruzó el loma. Vengo cansada, rendida y triste. Porque te traigo bajo de un alza Aquel amor que ya pedí Yo le dije que tomaría De esos amores que yo le envidio También le dices que sus traiciones Están ririendo en el pecho Perdón le dije para la ingranta Que de ese modo se olvidaría Metiendo el pico bajo de un alza Cayendo vueltas sobre la nieve ¡Qué bonito se oye! ¡Qué bonito se oye! ¡Echálelo para mí! ¡Sí! ¡Qué bonito se oye! ¡Qué bonito se oye! ¡Cállate! Aterrizando al baile anoche Le eche el ojo a una güerita Con su sonrisa deslumbrante Y su nariz respingadita Me le acerque muy despacito Como diciendo la cosita Pero antes de que yo llegara La amiga fea nos ve y nos grita Ella tiene novia, ella tiene novia Ella tiene novia, bórrate pa' llame Ella tiene novia, ella tiene novia Ella tiene novia, no lo va a dejar Ella tiene novia, ella tiene novia Ella tiene novia, bórrate pa' llame Ella tiene novia, ella tiene novia Ella tiene novia, no te va a pelar Esta amiga fea me rezongaba Pues de los celos no podía Echarme el ojo y despistarle Que para nada me quería En un descuido que me llevo Pa' que ya fueras a la pista Pero antes de que yo llegara La amiga fea nos ve y nos grita Ella tiene novia, ella tiene novia Ella tiene novia, bórrate pa' llame Ella tiene novia, ella tiene novia Ella tiene novia, no lo va a dejar Ella tiene novia, ella tiene novia Ella tiene novia, bórrate pa' llame Ella tiene novia, ella tiene novia Ella tiene novia y no te va a pelar Ella tiene novia, ella tiene novia, ella tiene novia Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la pata Yo que presumía a ser discreto Pero ahora sí que había una regazón Por andar en la parrena con amigos Llegaron las amigas y fue todo un reventón A mi beca le llegué contando cuentos Que al quitarme la ropa Que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la pata Yo que presumía a ser discreto Pero ahora sí que fue una regazón Por andar en la parrena con amigos Llegaron las amigas y fue todo un reventón A mi beca le llegué contando cuentos Que al quitarme la ropa Que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Y me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Y con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Me agarraron descuidado Me agarraron descuidado Que de ese modo se olvidaría Me agarraron descuidado Me agarraron descuidado Si ¿Qué pasó? ¡Andale hoy! ¡Andale hoy! ¡Jájá! ¡Están bravos esos hombres! ¡Bailame perra! ¡Echale, papito! Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que beba de semestral, pa' que te sienta feliz, que ahorita no vas a llegar, nos vamos a divertir. Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos, iban a hacer dos jornadas, al homo de sus caballos, la fiesta se celebraba, en el rancho del Pitalo. Su padre le dio un consejo, cuando a partir se aprestaba, cuidé muy bien el peñejo, porque la vida se acababa, en las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban. Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que beba de semestral, pa' que se sienta feliz, que ahorita no vas a llegar, nos vamos a divertir. Música Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo, un ritmo de la cosa y sabrosito, se bailó, muy cerquita y pegadito, vamos ya a brincar lo brincadito. Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo, un ritmo de la cosa y sabroso. Lo bailo en el noche, Tongo, 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 T Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo que da gozo y sabrosito Se baila, al serpito y pegadito, vamos ya a brincar lo brincaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Y lo bailo en la calle, tongo ñaíto Lo bailo en la playa, tongo ñaíto Por supuesto que era el baile, tongo ñaíto Lo bailo en la escuela, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Y lo bailo en la playa, tongo ñaíto Lo bailo en el coche, tongo ñaíto Por supuesto que en el baile, tongo ñaíto Lo bailo en todas partes, tongo ñaíto Ya tengo todos esos días, soy feliz Al fin esta pena se podía acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solamente vida pa' poderte amar Antes que mirarte recibió un martín He sufrido mucho para ser feliz Hoy que somos novios, todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Sabor de los dorados Directamente desde Pisto, Perica y Música Para ustedes Digo no conoce a mi novia querida Tiene cabellos negros, mira la sirena Me sento a mi novia querida Me sento a morir cuando me mía De ojos penetran, es que en mi amor Es que mirarte recibió un martín He sufrido mucho para ser feliz Hoy que somos novios, todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Viva el amor Caminando por la calle sin parar De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que ganamos de parranda, de parranda, de parranda Lo que pasa es que ganamos de parranda, de parranda, de parranda Caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, 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 orden, orden Otra vez Eso, Ale Oye, pues que piche Vámonos, perro Yo la canto contigo ¿Sí? Yo lo segundo usted Show me what you got Quédate ahí, no, no, quédate ahí, quédate ahí ¿Vale, seguimos? Quédate ahí, quédate aquí, ok Sube en dos tonos Más rápido Mi, subele más rápido Más rápido, más rápido Más rápido Más rápido Hice un disco amarilí con aprecio y con cariño No hay problema Hice un disco amarilí con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí Diciendo que ya había fallecido Pero yo una carta recibí Diciendo que ya había fallecido Tiene que ser un amigo Que no es verdadero Por eso yo le pido Para que estén en el cielo Bueno, no se sabe Yo no le pido Que no es verdadero Por eso yo le pido Espera, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Retiéndotela y sacándotela Y yo ya no sé qué hacer De golpe perdida La última clientela Pepito se fue a la escuela Y dicen que iba a estudiar Pero se iba con Manuela Su amiga muy singular Se encerraba en donde fuera Dice a su madre a restar Y Pepito y su Manuela Comenzaban a cantar Ay, súbele, que súbele, que súbele Ay, cájale, que bájale, que bájale Ay, mira que no puedo ni la gloria Manelita de mi vida Muero de felicidad Ya apriétale el pescuezo a la gallina Y no dejes que vuelva a cagar aquí Ay, mira que cosita tan bonita Manelita de mi vida Muero de felicidad Y vamos que manden la música Mis compadres de Grupo Los Dorados En el tono de Calimba En la menor Listo Dale compadre Báilame perra Este es un bonito cantán Un bonito cantán Que dedico a un amigo Porque no quiero te usiasman Lo quiero te usiasman Pa' que vuelvan conmigo Es que lo quiero destacar Lo quiero destacar Como el buen tesoro Es que para ver pa' randear Ya no encontró esto igual Que mi compadre Toto Compadre Toto Vamos pa' randear Compadre Toto La cumbia va a empezar Oye, mento, vamos a cumbia Compadre Toto La cumbia va a empezar Oye, mento, vamos pa' randear Compadre Toto La cumbia va a empezar Oye, mento, vamos a cumbia Compadre Toto La cumbia va a empezar Este es un bonito cantán Un bonito cantán Que dedico a un amigo Porque no quiero te usiasman ¿Ande va, cachetón? ¿Ande va, cachetón? ¿Ande va, cachetón? Es que lo quiero destacar Lo quiero destacar Como el buen tesoro Es que para ver carandear Yo no encontró otro igual Que mi compadre Toto Compadre Toto Vamos pa' randear Compadre Toto La cumbia va a empezar Oye, mento, vamos a cumbia Compadre Toto La cumbia va a empezar Oye, mento, vamos pa' randear Compadre Toto La cumbia va a empezar Oye, mento, vamos a cumbia Compadre Toto La cumbia va a empezar Diles algo, diles algo Díaz Ordaz, la troca, Asira Y los te saludan, saludos y los di A mí, Luchero Oye, no más Como te digo, compadre Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Música Compadre, compadre Compadre, yo creo que mejor nos vamos compadre Vamos a hablar chico Y seguimos avanzando con más de la cumbia sabrosita Con esta melodía que llevas por nombre Morena de mis amores Morena de mis amores Yo te canto con el alma Para verse así cantando Mi pecho encuentra la calma Para verse así cantando Mi pecho encuentra la calma Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste no solo No más te recuerdo y lloro Mis ojos mueren por verte Mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste no solo No más te recuerdo y lloro Música 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 Mis ojos mueren por verte Mis brazos por abrazarte Mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste no solo No más te recuerdo y lloro Música Música Te abro las puertas de mi corazón Te quiero cantar una historia de amor Hay momentos que no puedo hablar Me falta hasta el aire No más al mirar Con tan solo verte Siento mi alma vibrar Quitiendo las fuerzas Para irte a buscar Me pierdo en las manos Dejando no pensar Que algún día tú Mía serás Música He pasado mi vida Esperándote Esperándote He pasado mi vida Extrañándote Pero todo este tiempo Que he esperado Solo es una prueba Para amarte más Con los brazos abiertos Te estoy esperando Y este gran silencio Lo voy a quebrar Tengo que decirte Todo lo que siento Para demostrarte Lo que soy capaz Yo por ti haré Hasta lo imposible Y en esta prueba Tengo que triunfar He pasado mi vida Esperándote 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 He pasado mi vida Extrañándote Esperándote Pero todo este tiempo Que he esperado Solo es una prueba Para amarte más Con los brazos abiertos Te estoy esperando Y este gran silencio Lo voy a quebrar Tengo que decirte Todo lo que siento Para demostrarte Lo que soy capaz Yo por ti haré Hasta lo imposible Y en esta prueba Tengo que triunfar Música 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 Yo se lo decía No te cases Y yo se lo decía No te cases por ahora Y yo se lo decía No te cases Catarino Y yo se lo decía No te cases por ahora Porque la vida Está muy cara Y eso a mí Me da dolor Porque la vida Está muy cara Y eso a mí Me da dolor Y yo se lo decía Y yo se lo decía Y no me para la bola Y yo se lo decía Y no me quiere escuchar Y yo se lo decía Y no me quiere escuchar Ahora vive arrepentido Diciendo que se va a matar Ahora vive arrepentido Diciendo que se va a matar Y yo se lo decía Y yo se lo decía No te cases No te cases por ahora Y yo se lo decía No te cases Catarino Y yo se lo decía No te cases Por ahora Porque la vida Está muy cara Y eso a mí Me da dolor ¡Muchas gracias! Un aplauso cabrón Mil Improvisando en esta noche Aquí empieza Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas tu mirada tan insinuante Me gustas todo lo que llevas puesta Y por tu bella forma de menearte Me gusta ver como te huele el pelo Cuando vas caminando por la calle Y todo lo más se queda por el viento Y el cuarón va a empezar a acompañarte Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta Cuando me vienen los ojos Así que prende la cabeza Y se ruedan, te miran, todita la gente Que digan que es indecirte sube a la mente Que tienes cara de aquí, que es tu vida divina Y que de todo barrio eres la más bonita Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta Cuando me vienen los ojos No sé quién viene la cabeza Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas tu mirada insinuante Me gustas como no te llevas cuesta Y por tu bella forma de menearte Me gusta ver como te huele el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu abrazo se queda por el viento Están moviendo para acompañarte Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta Cuando me vienen los ojos Así que pierdes la cabeza Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta y alta negra Cuando miren los ojos ¡Sí! ¡Bien! Directamente desde Pisto, Perica y Música para ustedes Los Dorados Tú eres mala y eres traicionera Tú eres linda que tenga de ti piedad Tú eres mala y eres traicionera Tú eres linda que tenga de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el veloz de tu mano Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el veloz de tu mano Tanto que va de catarro al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va de catarro al agua Hasta que llega el día en que se quebra ¡Bien! Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste ¿Dónde está el cariño que me piquías? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el cariño que me piquías? ¿Dónde está el cariño que me juraste? Tanto que va de catarro al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va de catarro al agua Hasta que llega el día en que se quebra Oye Tanto que llega el día en que se quebra Tanto que va de catarro al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va de catarro al agua Hasta que llegan el día en que se quebran Tanto que van el día en que se quebran Tanto que van el día en que se quebran Tanto que va, hasta que llega, del día que me desvela, tanto que va, el pájaro al agua, hasta que llega, del día que me desvela, Tanto que va, el día que me desvela, tanto que va, el día que me desvela, toca el agua, hasta que llega, del día que me desvela, Aurea Jango 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 Aurea Jango